¿Con qué empezamos? ¿Con el análisis nuevo corporal o con qué va a tratar la audiencia? Dice Alejandro Pérez Grobas que de qué va a tratar la audiencia y bueno, aquí estamos para servirles a ustedes y a Dios, a usted y a Dios. Vamos a ver que Susana Granados es una abogada extraordinaria, ella es una mujer que ha luchado por los derechos de otras mujeres, pero sobre todo lucha por las personas, que yo creo que en este momento es importantísimo, es amiga de la facultad de mi marido, y pues yo la conocí cuando los dos estudiábamos la facultad y ellos también, ella y además su esposo es maravilloso. Análisis corporal, bueno déjenme que les ponga este rapidísimo y ya, dura 47 segundos. Es lo que va a pasar el miércoles. Eso quiere decir que cuando se presentó escrita de apelación, la persona que solicitó esta aclaración de alegatos aclaratorios, en esta audiencia se va a exponer esos agravios, argumentos en el plural, en presencia. Es decir, en presencia de los magistrados, Héctor Parra va a poder hablar, va a poder hablar como lo hizo hace años en la televisión, va a poder hablar como también lo ha hecho la parte contraria, que son la señora Jenny Hoffman y la preciosa joven Alexa Parra. ¿Por qué? Porque ellas, acuérdense que aunque no quisieron hacer nada legalmente por un tema de privacidad, hubo algún razonamiento extraño que las llevó primero a TV Notas. Yo siempre hago esta pregunta poniéndome en el lugar de ser el tutor de alguien y querer guardarse crecía, para mí es muy difícil entender cómo vas a TV Notas si quieres discreción, ¿no? O sea, me parece asombroso que si quieres discreción, vayas a TV Notas. Es más, si quieres discreción no vas a TV Notas. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Hoy hice un video en TikTok que hablaba de los chismosos y... Martina, ven acá, mi amor. Martina. Martina. Martina, ven acá, mi vida. Es que se salió al balcón. Ustedes no han visto, pero esto fue un tremendo, tremendo. Vamos a ver esta entrevista de Héctor Parra. ¿Qué es eso, Daniel Bisoño? Nada, no sé nada, Daniel Bisoño. Yo espero... Lo último que supe es que había respirado, lo vi que hizo en vivo el domingo. Y yo espero que así sea. Para mí es un hombre excepcional, Daniel Bisoño, muy trabajador. Daniel Bisoño, siempre, siempre lo he visto trabajando, echándole todas las ganas a la vida. Que una gran razón para vivir, que es Micaela. Y desde aquí le mandamos todo, 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 todo nuestro amor. Gracias a ti, de verdad. Alejandro Pérez Grobas, el nombre me suena de la TV. No, gracias, Mary Farr, por ser imparcial, por no dejarte llevar... A ver, es que el feminismo no acusa. El feminismo lo que hace es darnos esta igualdad de derechos, pero no un mejor derecho sobre el hombre, ni sobre nadie. Simplemente hay que reconocer que durante muchos años los hombres han tenido mejores posiciones y han ganado más dinero y ha habido una gran violencia en contra de la mujer. Pero también es una realidad, y lo vimos con Amber Heard, que hay mujeres que son capaces de utilizar a la justicia como una herramienta para sus propias venganzas. Yo le pido a Dios con todas mis fuerzas que este no sea el caso. Eso creo que es algo importantísimo. Terrible, terrible, terrible. Pero vamos a ver el lenguaje corporal de Héctor Parra con el único fin. Con el único fin. Esta es una entrevista que le da a Marco Antonio Silva. ¿Por qué escogí esta entrevista? Porque está en su casa. No está en un foro de televisión, está en su casa. Por lo tanto, el estímulo es un estímulo donde puede estar relajado, donde puede estar cómodo. Es vía Zoom. A mí me asombra que siempre vimos y siempre hemos visto a Héctor Parra impecablemente arreglado. Tiene un equipo de abogados maravilloso. La licenciada Samara Ávila, para mí, es una de las mejores penalistas que hay en este país. Es una mujer extraordinaria. Es una mujer luchadora, inteligente, trabajadora. Una mujer que sin duda alguna de las personas ha hecho esto con muchísima pasión, pero también con muchísimo conocimiento. Y algo está haciendo la gran Samara, la gran licenciada Samara Ávila, es justamente trabajar por lo que crea y defender con convicción a sus clientes. Como debe hacerlo un abogado, como debe hacerlo un perito.